Ciudad de México Notimex Guión La reforma energética permitirá a México ubicarse entre los principales productores de energía solar en los próximos años, e incluso podría alcanzar una capacidad instalada de hasta 19 gigavatios, GW, hacia 2030, consideró Solar Power México. Ante esta perspectiva, México se ha convertido en un polo de atracción para inversionistas de todo el mundo, consideró Sara Moyer, vocera de la primera feria internacional Solar Power México, que se celebrará en Ciudad de México en marzo de 2019. Considerando la nueva capacidad fotovoltaica que se desarrollará en el país al 2021, México se ubicará en la quinta posición como productor, solo detrás de China, India, Estados Unidos y Japón, aseveró. De acuerdo con el análisis Nuevas Oportunidades de Inversión El auge del sector solar en México, mercado, regulaciones y modelos de negocios de la cooperación alemana al desarrollo sustentable en México, el país podría alcanzar hasta 19 gigavatios de energía solar instalada en 2030. Y es que, hay un interés del gobierno mexicano por elevar la participación de las energías renovables del 20 al 35% de toda la energía para el 2024 y un 50% para 2050. Las subastas de proyectos de generación de energía han permitido la entrada de más empresas globales al mercado mexicano, destacó Moyer en un comunicado. Resaltó que a partir de la implementación de la reforma energética en México, específicamente el sector fotovoltaico ha generado altas expectativas de inversión. Este interés se refleja en resultados de la participación de los inversionistas en las subastas de largo plazo, en las cuales los proyectos de energía solar han tenido la mayor participación de contratos ganadores a precios competitivos, especificó la cooperación alemana. Hasta 2017 se realizaron tres subastas, las cuales significan una inversión de alrededor de 6.2 mil millones de dólares en energía solar para los próximos tres años. ¡Suscríbete al canal!